Yo soy Jonathan Carrera y a nombre de Perílico Central te deseamos un feliz 2023. Esto es Central Informativo. Este martes 3 de enero, durante el inicio de las obras para la remodelación de la Avenida San Claudio en Ciudad Universitaria, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el alcalde de Puebla, Eduardo de Plera Pérez y la rectora de la FAP lanzaron un mensaje de humildad a todos los poblanos. Dijeron que iban a trabajar juntos más allá de colores partidistas y de intereses políticos, pues su única intención es favorecer a la entidad poblana y a todos los habitantes de este estado. Hablando de la rectora de la FAP, Lilia Cedillo, se reunió este lunes 2 de enero con el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. La intención de dicho encuentro fue para estrechar lazos y trabajar conjuntamente a favor de los universitarios. El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció que habrá cierres viales para los días 5 de enero y 6 de enero, por con motivo del Día de Reyes, así que toma tus precauciones. Las calles que estarán cerradas son la 14 y la 16 Poniente Oriente, donde se instalarán los vendedores de juguetes. Todo esto para que vayas en compañía de tu familia a escoger los regalos de Reyes para los más pequeños del hogar. Y también el Ayuntamiento de Puebla te invita a este 4 de enero a presenciar el desfile de Reyes Marcos, el cual se llevará a cabo desde las 18.30 horas y partirá de la avenida Juárez y la fuente de los trailes, con dirección hacia el Paseo Bravo. Después tomará Juan de Palafox y Mendoza hasta las 6 de enero. Habrá 11 cargos alegóricos, 11 bandas musicales y participarán más de 900 estudiantes. Y hablando del Ayuntamiento de Puebla, resulta que a partir del próximo lunes 9 de enero, ya se iniciará con el programa de movilizadores para los autos que no tengan placas y que usen los partímeros. Es decir, a tu auto, si no tiene las placas, se le colocarán las famosas. Es decir, si tu auto no porta placas o están remachadas, los agentes de tránsito municipal colocarán las famosas arañas. De esta forma se movilizará tu automóvil y tendrás un lapso de 24 horas para pagar tu la respectiva. Después de este tiempo, será llevado al corralón y tendrás que pagar, por supuesto, el derecho de piso y el traslado. Además, también se anunció en radio de prensa que se extenderá el horario para el uso de los partímetros. Ya no será de 4 horas, será de 5 horas y la última te saldrá completamente gratis. Y debido a que muchas unidades de transporte público al interior del Estado no pudieron verificar, porque aún no hay centros de verificación en esos municipios, se amplió el periodo para que puedan llevar a cabo este programa vehicular. Así lo anunció la Secretaría de Movilidad y Transporte, Elsa Bratavante de González, en compañía del gobernador Sergio Sardón Sescoles Peregrina. Entonces, si tú eres transportista y no pudiste verificar, no te preocupes. Aún cuentas con varias semanas para llevar a cabo dicho procedimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!